...en vivo. Se tiene que mostrar de esa manera y tiene que tener elementos donde no se coincide, pero fundamentalmente una fuerte cohesión y no profundas diferencias. ¿Qué participación electoral espera para el día de hoy? Mirá, las PASO siempre han sido de un número mucho menor que las elecciones generales. Creo que va a ser de la historia seguramente de otras elecciones anteriores. Entonces, creo que también tenemos un día que empezó a acompañar con el sol, que puede estar motivando a más gente en un día tan frío de acercarse, pero las PASO en Santa Fe siempre tuvieron un número de votantes muy inferior al que se da después en la general. ¿Puede ser una muestra para lo que va a pasar el 13 de agosto? ¿Qué importancia tiene esta elección a nivel nacional? Algunos han nacionalizado claramente la elección. Nosotros los santafesinos mayoritariamente tenemos una lectura de los temas santafesinos, resolverlo los santafesinos. Algunos se ve que necesitan buscar padrinos en otro lado, pero creo que la elección tiene un fuerte componente provincial cuando se elige gobernador, cuando se elige sus autoridades locales, y después su expresión nacional. Creo que el santafesino prioriza lo suyo sin desengancharse del interés nacional, obviamente. Somos parte de la Argentina y de un proyecto nacional, pero le da una lectura propia de una manera muy diferente. No se define aquí si un candidato nacional te apoya más o te apoya menos. ¿Alguna cábala para el día de hoy? No. Para las elecciones, algunas rutinas que hacemos, pero cábalas como tal no. Lo que hago desde muchísimos años es ir a la misma escuela, ver los primeros resultados de algunas mesas. Es la misma escuela siempre. Lo hago creo que desde la segunda elección en la que participé como candidato, porque nuestro local partidario estaba en la esquina de la escuela. Entonces, una forma de bajar la ansiedad era ser fiscal general y poder empezar a ver en cada escuela qué es lo que la gente se estaba expresando. Así que haremos lo mismo. ¿Va a viajar a Santa Fe o a Rosario? Viajo a Santa Fe. Tenemos la responsabilidad de llevar adelante el escrutinio provisorio. Así que vamos a estar en casa de gobierno, junto a la ministra de gobierno, Celia Arena, y otros colaboradores, siguiendo atentamente todo el desenvolvimiento ya en la instancia del Tribunal Electoral con la carga de datos. Vamos a tener un domingo largo. ¿Qué horario estiman el gobernador que van a tener los resultados? No hay horarios definidos, pero la carga de datos se ha establecido, el tribunal lo ha establecido, es por todos los certificados de cada una de las escuelas. Es decir, no se carga una categoría primero y después las otras, como a veces, algunas veces se había dado, en otros esquemas electorales. Con la boleta se carga el certificado completo y, bueno, tenemos ciudades con candidatos numerosos. Entonces, allí seguramente la carga será. Pero en la medida que vayan ingresando, y Santa Fe tiene una particularidad, 365 municipios y comunas, algunos de ellos muy pequeños, con lo cual muchos de ellos con menos de 100 electores, con lo cual esos datos serán los primeros y serán cargando en la medida que vayan llegando de cada una de las escuelas. Esperemos tener un proceso durante el día con total normalidad y que la instancia posterior, con la carga de datos, presencia de los fiscales de todos los partidos que expresan a cada uno de sus candidatos en el tribunal. Con lo cual creo que están las pruebas realizadas de antemano en la semana para las fiscalizaciones y demás. Esperemos que todo funcione de la mejor manera para la tranquilidad de toda la ciudadanía. Gobernador, estamos en vivo para Cadena 3, para toda la provincia de Santa Fe. Se cumplen 40 años de la democracia. ¿Qué significa este día? Es un día particularmente distintivo por los 40 años, pero en Santa Fe tiene un elemento adicional. En los 40 años, por primera vez, van a poder votar aquí los jóvenes chicos y chicas de 16 y 17 años, en la cual están pudiendo hacerse escuchar. Que lo tomen con alegría este día sería realmente lo mejor que nos podría pasar. Y ojalá después podamos trabajar para convertirlo en ley, porque es la última provincia en la Argentina que ha incorporado, y por el tribunal electoral, no todavía por una ley, la posibilidad que a los 16 y 17 años los chicos y las chicas de la provincia de Santa Fe puedan estar eligiendo a sus autoridades. ¿Queda conforme con la campaña electoral que llevó adelante? Lo decía antes, fue una campaña muy breve. Fue una campaña... Sabiendo que es un proceso de ordenamiento de candidaturas, y la campaña en realidad empieza a partir de hoy. Esta es la campaña firme, después de las PASO, va a comenzar a partir de hoy. Y bueno, así estaremos trabajando codo a codo con nuestro candidato a gobernador, con cada uno de los candidatos que en las ciudades y en cada uno de los pueblos la gente haya definido como quienes son los que encabezan la lista de Juntos Avancemos, y con expectativas realmente importantes. Hay mucho hecho en la provincia, hay mucho para seguir trabajando, y seguramente eso será el componente de la próxima campaña electoral, a partir de esta noche mismo. ¿Sabe lo que está haciendo en alguna de las localidades? Como lo decía en el inicio, hasta aquí todo con normalidad, las demoras en algunos establecimientos propias de la falta de alguna autoridad, y esa demora inicial subsanada, por lo cual hasta aquí tenemos los reportes de normalidad y de buen tiempo en toda la provincia. Bueno, ahora estamos en vivo para C5N con Guillermo Favale, de este lado ahí. El retorno para que te pueda escuchar, Guille. Presidente, el gobernador acaba de dar algunas definiciones, seguramente tendremos algunas preguntas más para hacer. Sí, gracias por atendernos, gobernador. En este momento tan especial, entiendo, para todos, y además con una provincia que es importante, no solamente por su electorado, sino por lo que representa productivamente para Argentina, y porque lamentablemente en los últimos tiempos, en la portada de los diarios, toma protagonismo la violencia que ha ganado espacio, obviamente, en la discusión de la campaña. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese punto en particular? Santa Fe tiene un serio problema estructural de muchísimos años que está enfrentando, y no es solamente un problema de la provincia de Santa Fe. La Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y es allí donde se necesita el esfuerzo y la colaboración de todos. Eso que planteás ha tenido en los últimos días esclarecimientos muy importantes, desde lo que fue la balacera al supermercado de la familia Rocuso, desde allí a la muerte de un niño en uno de los barrios, que los vecinos después destruyeron un búnker, balaceras a escuelas, que los medios nacionales tomaron todos y cada uno, bueno, todos ellos tienen las detenciones y las imputaciones realizadas de los responsables. Hay un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación avanzando y seriamente en las resoluciones de estas cosas. Pero el ingreso de drogas, el ingreso de armas, sin duda requiere de una mayor presencia nacional, de fuerzas federales, son delitos federales, y se atacan de esa manera. Por eso nuestra solicitud es permanente a que la nación a lo que ha sumado tiene mucho más por hacer y es necesario. Y estamos convencidos que se va a mejorar día a día, y mucho más si ese refuerzo llega, y llega con la prontitud que la gente en Santa Fe, y particularmente en Rosario, requiere. Usted hacía referencia recién, y con esto ya lo dejo tranquilo, sobre la menor participación generalmente en las PASO que en las elecciones definitivas, ¿no? En las que se dan más adelante. Pero a esto hay que agregarle que estamos en vacaciones de invierno, lo que podría modificar aún más todavía esta posibilidad. Sí, puede ser. Es otro elemento también que suma a la posibilidad de algunas familias de aprovechar estos días para compartir en otro lugar y no participar del proceso electoral. Creo que tenemos experiencias de muchas elecciones anteriores con estas características, también con fechas parecidas, donde hay vacaciones. En definitiva, la realidad marca que siempre en las elecciones generales el porcentaje de votación es muy alto, manteniendo allí sí una constante e importante participación en la provincia toda. Gracias, gobernador. Abrazo grande. Gracias por atendernos. A ustedes, que tengan muy buenos días. Gracias por estar haciendo esta cobertura en la provincia y en cada uno de los lugares donde se están desarrollando las elecciones. Muy amables. Y gracias.